A ver, regreso a clases, mi querido Álvaro. Todo un tema, Eduardo. Y todo un tema, ¿no? Para empezar, no te impidió llegar hoy a tiempo. Para empezar, no te impidió llegar a tiempo hoy. Creo que puedo decir con calma de probablemente toda mi historia en el programa. Creo que es la primera vez que he tenido que entrar escondiéndome en las cámaras. Entonces, eso también es una buena experiencia. Pero lo que sí te puedo decir, Eduardo, es que el regreso a clases se siente. Y se siente en la ciudad, se siente en el consumidor, pero se siente principalmente en la economía. Normalmente, los veranos, de algún modo, ven una desaceleración económica. Y cuando llega el regreso a clases, se reactivan. Si piensas, por ejemplo, en la industria de la mezclilla, marcas de mezclilla apuestan al regreso a clases para levantar sus ventas, por ejemplo. Pero también, de otra forma, me imagino, Álvaro, que también se promueve la actividad turística en esos meses, ¿no? O sea, baja para algunas industrias, pero sube para otras, ¿no? Sí, por supuesto. Para las industrias del turismo, el ciclo positivo son las vacaciones. Claro. Y el regreso a clases marca la disminución del ciclo naturalmente de vacaciones. Pero lo que sí vemos es que, por ejemplo, para sectores como las mochilas, las loncheras, los estuches, todos estos contenedores de útiles escolares, representan el 80% de las ventas en los últimos cuatro semanas. Entonces, es una industria muy interesante que en cuatro semanas pueda lograr, en poco menos del 10% del año, poder lograr el 80% de las ventas. Está padre, no más trabajas cuatro semanas del año. Te retiras el resto. Pues es como estas empresas, Navi Plastic, ¿no? Los de Navidad. Los de Navidad, los árboles de Navidad. Poca gente sabe que las empresas que hacen árboles de Navidad normalmente se dedican a cinta, cinta adhesiva. Entonces, todo el año producen cinta y después venden la cinta convertida en árboles, ¿no? Pero cuando hablas de cuánto… Estás hablando de los artificiales. Estoy hablando… Sí, por supuesto que los artificiales. Lo que sí te puedo decir, Eduardo, que es un dato importante, es que en promedio el mexicano gasta 4,100 pesos por niño para el material escolar. ¿Por qué tanto si la educación es gratuita, laica y la escuela debería… Pero dices solo material, porque yo oigo a mis amigos y amigas con hijos que los colegios, y estoy hablando de los privados, exacto, te dan unas listas… Cada vez más ambiciosos. Exacto, con todo tipo de libros que son… O sea, todo… Pero sabes dónde está la mañana… Tendés todo el material… Las pueden comprar aquí al asiento. Sí, ya tengo un paquete hecho. Tengo el paquete hecho y ahí también sacan lana. Pero que es un dineral árboles, ¿no? Lo que no estoy de acuerdo es que un niño que venga a la escuela pública tenga que comprar nada. Estoy totalmente de acuerdo. Obuestamente el gobierno y el Estado debería darles todo. Debería probar todo. Lo que sí te puedo decir es que cuando tú tomas el salario promedio… Y que el salario promedio… Pues siempre será una métrica injusta, ¿no? Porque, bueno, pues es lo que es y no es otra cosa más que un promedio. Pero si tú agarras el promedio en la Ciudad de México, es 8 mil pesos por hogar. Entonces, cuando tú piensas en 4 mil pesos… No, imagínate. De útiles escolares, 3.3 hijos por persona en la Ciudad de México. Leía yo de una escuela, no sé en qué estado, Tamaulipas, no sé dónde, que llegaron con sus niños, no los dejó entrar el director porque no habían pagado la cuota. La aportación. Oye, perdóname, la aportación quedó archiprohibida por ley. Oye, estas son directores que quieren pasar de listos y tener su lana, su fondo. Son bolas rápidas. Sí, son bolas rápidas que no debemos permitir como padre. Oye, ¿cómo no dejas entrar a los niños? Que además no tienen una autoridad para hacerlo. Lo que sí te puedo decir es esto, es que la errama económica del regreso a clases es importantísima para la economía mexicana. ¿Verdad que todo el mundo está tan al pendiente de qué está pasando con la economía? La errama más o menos se equivale a 8 mil millones de pesos. ¿Por eso subió la bolsa? Pues, no. No, podría ser, Liliana, que eso haya sido. Las loncheras. Lo que sí es que el 41% de los casos lo más vendido son los cuadernos, seguido por los lápices, los colores, las crayolas. Y pues ahí te vas a bolígrafos, plumones, que más o menos esos juntos, 30 y 30% suben el 60% y sorprendentemente nos gastamos en sets de geometría casi el 24% de los ingresos. Ahora, ¿quién gana en esto? Las papelerías convencionales. Y ese es un tema importante porque cuando tú analizas el comercio electrónico, sigue siendo menos del 4% de la inversión total de un consumidor. Pensamos mucho en Amazon, pensamos mucho en Mercado Libre, pero lo que vemos es que el consumidor en 96% de los casos sigue prefiriendo ir a un punto de venta tradicional. Y naturalmente este fin de semana que acaba de pasar y el anterior, porque la entrada de clases fue desfasada, era una locura entrar a papelerías. Lo que ves es que en 27% de los casos los consumidores prefieren ir a una papelería tradicional y el e-commerce no ha necesariamente ganado. Pero cuando los de papelería convencional también son estas grandotes, desde Hiperlumen y Office Max hasta la papelería. Porque las chiquitas están muriendo. Pues mira, el canal tradicional en términos de papelerías, pues sí se ha sufrido. En términos de lo que sea. Porque también Eduardo, pues ya no es como en mi época que antes ibas a la papelería por la monografía. Yo creo que estas tienditas la verdad ya suerte no es la papelería, sino son los productos que venden comestibles por no dar una marca y refrescos. Te sorprendería que funcionan más como tiendas de conveniencia, porque ya ni siquiera necesitan como copiados. Pero lo que sí es que han empezado a vender productos de mayor valor agregado, por ejemplo un USB, cables, audífonos, se han vuelto tiendas como de conveniencia tecnológica. Hiperemergencia, ¿no? Esto no es, voy aquí. Debes de meterte a la grandota y haz cola. Ahora, lo interesante es esto, Eduardo, para los que nos están escuchando, ¿dónde están las oportunidades de mercado? ¿Quién ha avanzado las tiendas de autoservicio y mayoreo? Entre las dos representan ya el 37% del mercado. Hace cinco años no pintaban. Entonces hoy la gente dice, oye, pues voy a ir a, no sé, Comercia Mexicana, Chedrago y Walmart, y de una vez habéis compras de útiles escolares. Porque también los precios, Álvaro, o sea, me imagino que también son razonables, ¿no? En comparación con estas otras papelerías grandotas de las que hablaba Eduardo. Pues mira, no necesariamente es un tema de precios, es un tema de facilidad, porque la compra de útiles es un ejercicio familiar, no es un tema tan sencillo. Es, va el papá, va la mamá, es una compra planeada en el año, que en años anteriores. Por ejemplo, nos va uno a los dos. Sí, en años anteriores, lo que ves es que tienen que los papás tomar créditos de hasta salario y medio, un mes y medio, para poder pagar los útiles. Porque además hay un fenómeno nuevo. Hoy los niños deciden qué es lo que se quieren llevar. Exactamente. En mi época te dicen, ahí está la mochila y carguenla. Gracias, ¿no? Ahora van los niños. Claro. ¿Cuál te gusta? Bueno, esta no está muy cara, pero busca otra. Entonces. Es un drama. No, es un drama. Oye. Y en mi época te tocaban los tenis panam, que sabías cuando empezabas a correr, pero nunca se frenaban, ¿no? Porque la suela era como de, no sé de qué era. O lo del hermano mayor. Por eso yo tengo las rodillas con el hermano mayor. O la ropa del hermano mayor. Yo era el tercero, así se te imaginaba. Estaba un poco luido y ya te tocaba. O los útiles de los hermanos mayores. A mí siempre me tocaba todo gastado. Sí, pero ¿quién está ganando o quién gana? ¿Cuáles son los sectores económicos que ganan? Hablando de fenómenos cíclicos, las casas de empeño. Ellas ganan muchísimo. Sí. Y qué triste también, Eduardo. Usted dice un poco qué tan en la raya está el flujo efectivo de las familias mexicanas. Y porque la mayoría de las casas de empeño cobran unos intereses. Claro. Oídate, los contratos con CFE eran de angelitos. Exacto, esos sí son leoninos. Estos sí son leoninos. Sí, eso sí. Uf. No me atrevería a decir que todas las casas de empeño. No, la mayoría. Creo que Montepiedad hace un servicio social importante. Sí, la Rafael Donde y el Montepiedad son bastante moderados. Sí. Pero las otras... Los nuevos modelos de casas de empeño. Franquiciatarios. Sí, que ya es otro... No está metido Juan Collado. Sí, sí, sí. Juan Collado, él podría... Ya, lo debemos entrevistar. ¿La caja de libertad? No, no tiene libertad. No. A ver. Pero lo que sí te puedo decir es que... Pero también tenía una de prenda. Sí, sí, sí. Prenda Mex también. Seguido de esto, el otro sector que se beneficia es el aumento en el consumo de gasolina. Entonces, lo que vemos es que probable... Claro, te tienes que transportar, tienes que ir a comprar, tienes que... Al centro, a buscar el libro, no sé qué. Tienes que ir al centro, tienes que buscar. Curiosamente, muchas veces el ahorro que puede hacer tener... Es lo de no me explico que la gente lo compra en línea. Perdóname, no me lo explico. Pero es porque no está todo, ¿no? Yo cada vez compro más en línea. Hasta la farmacia es en línea. Oye, don, ¿cómo tú dices? Y si hay los alimentos en línea. El problema es que dicen los padres, entonces muchos no tienen... No, porque hay un fenómeno de línea también. Hay un fenómeno muy interesante en México. Tú compras en línea y te preguntan si quieres pagar en efectivo o con tarjeta. Y vas al Oxxo. Algo que en Estados Unidos es inconcebible. Impensable. Pero yo no te voy a comprar unas cosas en una cadena. ¿Qué hombre quiere comprar? ¿En efectivo o en tarjeta? Pues en efectivo. Llegaron... Ah, ¿con qué billete va a usar, pues tal? Llegaron ya con el cambio. Sí. Buen análisis. Buen análisis.